Oye, si quieres venir a jugar, a compartir con público, con nosotros y con todo el protocolo de seguridad, solo debes enviar la palabra público al 787-420-9020. ¿Qué estás esperando? Ven para acá, envía la palabra público al 787-420-9020. Feliz cumpleaños Marita, la mamá de Héctor, felicidades, feliz cumpleaños Marita. Bueno, y este juego a mí me encanta y ustedes se ríen un montón. Señoras y señores, finito responde. Hoy yo tengo 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Óyeme, la familia de DirecTV te pone a ganar, cámbiate hoy y te darán HBO con HBO Max incluido. Hasta por tres meses, libre de costo. Si quieres disfrutar de tus series y películas favoritas, en alta definición, DirecTV te da lo que tanto buscas con instalación rápida en tan solo 48 horas. Así de rápido como la escuchas, DirecTV es tu mejor opción. Así que lleva a tu hogar al mejor entretenimiento. Llama ahora mismo al 625-220, 625-220 y suscríbete. Muy bien. Bueno, yo tengo 200 dólares. Yesenia, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Sí. ¿Usted viene de qué pueblo? Dorado. De Dorado. Yesenia, yo tengo el maestro, el matatán, el más que sabe. ¡Uy! Eh, graduado de la UPR de Humacao, trabajador social, es un ilustre de nosotros de Puerto Rico, Gana. Eh, él nos va a ayudar aquí porque yo te voy a hacer unas preguntas. Él va a abundar sobre lo que yo estoy diciendo. Y luego, Yesenia, tú me contestas si eso es cierto o falso. Cada vez que tú me contestes correcto, yo te doy 20 dólares y te sigo haciendo preguntas. Pon el micrófonito. Yesenia, ¿usted viene de qué pueblo? Dorado. De Dorado. Yesenia, comenzamos. Finito, responde. Ay, porque hoy... Hoy es cinéfilo. Hoy vamos a hacer preguntas de cine. ¡Wow! Anda. El más que sabe junto a DirecTV de cine. ¡Es a rayos! Muy bien, es el cinéfilo. Oye, cinéfilo. Eh, Yesenia, ¿a ti te gusta el cine? Sí. Muy bien. Primera pregunta. ¿Por qué el cine es el séptimo arte? Maestro, instruyanos. Una pregunta muy interesante. Ajá. En la antigüedad, lo que se consideraba como artes eran a la pintura, la escultura, literatura, arquitectura, danza y música, dando un total de seis artes. Pero, pero, a partir de la obra del dramaturgo y crítico de cine, Rishiotto Canudo. ¿Cómo se llama? Rishiotto Canudo. Rishiotto Canudo. Me suena paquetonudo. Pero dale, dale. Rishiotto Canudo y no se come. Dale, dale. Y no se come. Ajá. A partir de la obra de este dramaturgo, en el manifiesto de las artes, se colocó como el número siete al cine. Esto desde el mil novecientos once. Y adiante, Yesenia, el micrófono. Eso es, yo no sé de verdad. Lo que se me olvidó decir, acción, acción. Lo que se me olvidó decirte es que Finito puede estar metiendo un paquete y pone la cara así que tú se lo crees. ¿Cómo? Hay gente así que son embusteras y pone la cara como si fuera cierto. Y Finito tiene ese talento. Así que, Yesenia, ¿eso es cierto o falso? Falso. Maestro, ¿eso es cierto o falso? Totalmente cierto. ¡No! ¡Era cierto, Yesenia, nos cogió de bobo! ¿Cómo se llama? Si era Rishiotto, Canudo. Señor Canudo, ahí está. Bueno, próxima. Yesenia. Señor Canudo. Ok. ¿Cuál era el título original de la película Scream? ¿Cuál era el título original de la película Scream? Maestro, instruyanos. La película Scream, que es de los hermanos Weinstein, siempre se llamó Scream, pero en la actualidad se le hizo una comedia y se llamaba esa comedia Scary Movie y Scary Movie parodia la película de Scream. Guau, pero como sabe Finito. Impresionante. O sea, que el título original de la película, ¿cuál era el título original de la película Scream? ¿Scream? Sí, porque me diste tanta puerta que me mareaste. De momento no supe ni qué. Fui claro, fui claro. ¿Es cierto o falso, Yesenia? Cierto. Maestro, ¿es cierto o falso? Falso. ¡Ay, Yesenia! La película originalmente, la película Scream originalmente se llamaba Scary Movie, pero a mitad del rodaje ellos le cambiaron el nombre a Scream. Cambiaron de opinión, ok. Muy bien, Yesenia, tranquila. Estamos en coca. Vamos por la próxima. ¿Cuánto dura el filme más largo de la historia? O sea, ¿cuánto dura el filme o la película más larga de la historia? Maestro, instruyanos. ¿Cuánto dura el filme o la película más larga de la historia? El filme más largo de la historia dura más de 87 horas. ¿87 horas? La cinta se llama The Cure y dura 5,220 minutos o 3 días y 15 horas. ¿Tú te imaginas esa película en el cine? ¡Muchachos! En el cine ahí. Yesenia, lo que acabas de decir Finito, ¿eso es verdad o es cierto o es falso? Falso. ¿Es falso? Maestro, ¿eso es cierto o es falso? Cierto. ¡No, Yesenia! Yesenia, esto está malo, Yesenia. Mira, Yesenia, próxima. Ay, Dios mío, Yesenia nos ha cogido de bobo el maestro Finito. Yesenia, ¿cuál ha sido la película más taquillera en Puerto Rico? ¿Cuál ha sido la película más taquillera en Puerto Rico? ¿El Hijo Perdido no es? Esa no es. No es, ok. Esa no es. Si acaso. Porque Adolfo fue que estuvo ahí. Bueno, maestro, un intro ya no. Adolfo estuvo ahí, tú estuviste ahí. También, pero Adolfo era que estaba... Vendiendo agua. Yo vendí agua en la película y Adolfo estuvo en la producción con Transform. ¿Y qué talento en la actuación de Alex? ¡Impresionante! Increíble. Me están llamando para Estados Unidos, pero yo tengo un programa que hacerle a diario. No puede estar así. Vende agua con un estilo espectacular. Finito, ¿cuál ha sido la película más taquillera en Puerto Rico? La película más taquillera de Puerto Rico lo es Los Dominriqueños. Y en la historia del cine puertorriqueño, o sea, hace parte de la historia en el cine puertorriqueño con 3.5 millones de dólares de recaudación solo en Puerto Rico. Yesenia, esto está malo. Y la verdad que yo no sé si Finito nos está metiendo un embuste o qué. ¿Ese es cierto o falso? ¿Fue los Dominriqueños? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Maestro? Libraste en la coca, es cierto. ¡Cierto! ¡Tiene 20 pesos para gasolina! Yesenia, próxima. ¡Para próxima! ¿A quién o a quiénes se le atribuye el cinematógrafo? ¿A quién o a quiénes se le atribuye el cinematógrafo? Adelante, maestro, intrúyanos. Los hermanos Lumière son los padres del cinematógrafo. Me está sonando bien. La tecnología que marca el nacimiento del cine en el 1895, cuando las imágenes comenzaron a tener vida, o sea, movimiento. Claro. Esto ocurrió el 28 de diciembre del 1895 en el Boulevard de Escapuchines, en París. Nos volvió a dar una vuelta el diantre. Yesenia, yo no, de verdad, no sé. Mira, Yesenia. Si me contestas esa correcta, te voy a cuadrar los chavos en 100 pesos. Pero la tiene que contestar. ¡Vamos, vamos! Eso que dice Finito, que se le atribuyó al cinematógrafo aquí, ¿cómo se llaman? A los hermanos Lumière. ¿Eso es cierto o falso? ¿Por 100 pesos? ¿Es seria? ¿Cierto? ¿Cierto? Finito. ¿Eso es cierto o falso? August y Luis Lumière estaban demasiado ocupados en la presentación y nunca lo documentaron, pero ellos sí son los padres del cine. ¡100 dólares! ¡100 dólares! ¡Ay, Yesenia! Ya estaba preocupado aquí por ti. Gracias por haber estado con nosotros. Vengo una pausa, vengo rápido. Por ahí viene la neverita para que te rías un montón. Vengo con la llamada loca por mil dólares. Esto es Puerto Rico gana. ¡Cáate ahí! ¡Se van los mil, se van los mil! Y el reto, ¿quién gana? Alex O'Adolfo. ¡Ya regresamos! ¡Espensaje! Estoy preocupado. ¡Ah!